Ok, buenas tardes a todo el auditorio que nos sigue el día de hoy en una transmisión más de Go! Ciencia Juego Estrategia. Y el día de hoy nos acompañan dos personas nuevas aquí en esta transmisión, les vamos a dar la bienvenida. Pero bueno, empezamos primero por Rebeca Peña, nuestra coordinadora y estudiante de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida Rebe. Gracias. También está con nosotros Jorge Javier, alias Suami, él es estudiante de filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido Suami. Y muy bien, también nos acompaña Tanit, que hoy es una nueva integrante. Tanit es estudiante de biología de la Facultad de Ciencias. ¿Sí me escuchan chicos? Hola chicos, gracias por invitarme. Perfecto. Y también tenemos a Iván Vázquez. Hola. Iván, si mal no estoy tú, eres estudiante de mate. Oh, de física. Física, perdón. Iván estudia física, también en la Facultad de Ciencias. Y bueno, su servidor, Emil García, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. En la sesión anterior tuvimos algunos problemas técnicos y lamentablemente no pudimos estar con ustedes, pero todo parece indicar que hoy vamos con todo. Entonces, les voy a presentar el contenido de nuestra transmisión para darles un poco de idea de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. primero vamos a presentarles cuáles son nuestras apps favoritas para jugar Go. Eso lo va a ser Tani. Luego vamos a presentarles nuestras apps favoritas para problemas de Go. Eso lo va a ser Iván. Posteriormente, ya entrando un poco más en contenido serio del juego, vamos a revisar algunos conceptos básicos con Swami, que es velocidad, saltos y conectividad y MIAI. Y por último, vamos a realizar una partida de la Liga Femenil Latinoamericana que jugó Rebe contra una representante de Guatemala. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el contenido para la transmisión de hoy. Esperemos que les guste y yo dejo de presentar, bueno, simplemente paso a la siguiente diapositiva más bien y las apps que les vamos a presentar ahorita son GoFree y GoQuest, lo cual va a ser favor de presentar Tani. Entonces, yo de mi parte, ay, perdón, dejo de compartir pantalla. Sí está viendo mi pantalla, ¿verdad? No. ¿No? No. Ay, ¿por qué no me dicen? Ok, bueno, perdón, chicos. Creo que no importa, la presentación continúa y empezamos con Tani. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya. Sí. Bueno, pues ahorita como estamos en internet, este, suelen aparecer anuncios, ya que estas dos aplicaciones que mencionaba Emil son para jugar con otra persona o el mismo operador. Entonces, primero vamos a presentar GoFree. Este es el menú principal, en donde como primera opción te aparece si quieres que los movimientos tengan tanto sonido o no, vamos a ponerle que sí. Iniciar el juego. Y lo padre de esta aplicación es que puedes jugar en esta cuarentena, por ejemplo, tú practicar solo, y puedes elegir el tamaño de tu tablero. Puede ser que sea de 9x9, 13x13, 19x19. Como estamos iniciando, no nos permite jugar con un tablero de 19x19, esto va, tú vas obteniendo puntos al ir jugando, va subiendo tu ranking y ya lo puedes desbloquear. También puedes elegir si quieres un sistema de territorio chino o japonés, en este caso vamos a poner que no. Entonces, también puedes elegir el color con el que quieres jugar y la dificultad que tú tengas, ¿no? Desde el más principiante hasta ya los un poquito más avanzados. Y el white handicap quiere decir cuántas, negro, cuántas piedras le va a dar de ventajas a este blanco. Y bueno, aquí ya puedes empezar a jugar. Querida, también te escucho un poco machucada. Yo creo que es el internet, como ahorita ya empezó a llover, creo que es eso. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Un poquito, un poquitito, sí. Ok, voy a tratar de que esto mejore. Bueno, este, viendo ahora, regresando a la aplicación, te da la opción de jugar con alguien con el que estés pasando la cuarentena, por ejemplo. Si le quieres enseñar a algún familiar o algún amigo, igual te da las mismas opciones que la anterior. Y ya, aquí ya puedes empezar tú a jugar. Y obviamente el que esté contigo, pues, tiene que estar presionando donde, donde quiere jugar. ¿No? Entonces, eso es en cuestión de GoFree. Ahora vamos con la segunda aplicación, que es GoQuest, que también es gratuita. Lo padre de esta aplicación es que puedes jugar con un amigo en línea. Entonces, como nosotros estamos iniciando de cero, vamos a ponerle que vamos a jugar. Y para crear una cuenta, yo le voy a poner, no sé, cualquier nombre. Puede ser Daniela. Ok. Ahora te da la bienvenida. Y listo. Aquí es donde puedes ver cómo va tu profile, ¿no? Si queremos jugar, elegimos el tipo de tablet, el tamaño del tablero al que queremos jugar y automáticamente te está buscando un oponente. Solo es cuestión de que esperes unos, unos, unos segundos y te va a buscar un oponente la aplicación. Listo. Entonces, ahí ya tú puedes empezar a jugar y seleccionar dónde tirar, dónde empezar. Pero bueno. También puedes jugar con un amigo que ya también tenga la aplicación y que quiera jugar. Por ejemplo, en este caso, yo quiero jugar con Emil. Y le digo a Emil que tengo el password que vamos a utilizar para que juguemos va a ser un NAM. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Y Emil va a esperar eso. Sí, tú pones el código, elige tu tamaño de tablero y yo me uno. Sí, ya le puse, pero creo que no sé. Ya, ya, ya. Es que te digo que está lento. Una disculpa por el tema. Ah, es que es la partida anterior. Tienes que cerrar. Resign esa partida. Ajá. Exacto. Sí, es que estábamos honesto. Ya. Listo. Ajá. Ok. Entonces, ahora sí. Listo, ya está saliendo. Ajá. Y ya. Perfecto. Entonces, tú empiezas con megras. Ya. Ajá. Es que no, no, bueno. Ya. Bueno, así es la manera en la que puedes empezar a jugar. No, no se deja. Pero, bueno, esta es la manera en la que puedes empezar a jugar. Ok. En línea. A ver. Y esas son las dos aplicaciones. Si es que ya la puede ser igual. Ay, este internet. Qué odor. A ver, intenta poner una piedra para que el público pueda ver cómo. Estoy tratando, pero no sale. No me aparece. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que vimos que se puede conectar. Exacto. Y que puedes tú conectarte con un amigo por medio de un password, una contraseña, que ambos sepan. Y así los dos lo van a poner y automáticamente la aplicación los va a poner a jugar de acuerdo al tablero que hayan elegido. Listo. Genial. Bueno, esas dos aplicaciones, GoFree y GoQuest, entonces pueden jugar con un amigo en su casa o con alguien en línea. Esa es la ventaja de cada una de ellas. Perfecto, Tali. Muchas gracias. Exacto. Pasaremos ahora con Iván para que nos cuente un poco de Sumeru Pro y Badoop Pop. Vale. Pues voy a empezar presentando Badoop Pop. Voy a compartir mi pantalla. Pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Voy a empezar con Badoop Pop. En esta aplicación hay varias cosas que se pueden realizar. Por ejemplo, revisar lecciones, que es Lessons. Y aquí en Lessons pues hay bastantes lecciones. Algunas son para la versión que es de paga. Por ejemplo, ahorita revisemos la Lessons de nivel 1, que es A.S. Shapes Overview, que es para hacer ojos. ¿Vale? Y aquí pues hay una explicación de qué trata este tema. En la arriba, pero está en inglés, ¿no? Aquí explica que solo hay unos, solo hay un ojo a pesar de tener varias libertades adentro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí indica que para hacer los ojos necesitamos colocar la piedra en este, en este lugar marcado con una X. Y el grupo entonces ya se encuentra vivo porque tiene dos ojos. Y así pues cada lección trae sus ejemplos para que vayas entendiendo con mayor claridad de qué es lo que trata este tema. ¿Vale? Entonces eso sería básicamente todo con las lecciones. También está la sección de puzles, que trae varios siglos. Dependiendo tu fuerza, va desde el nivel 1 hasta nivel 6. Obviamente, si eres principiante, puedes elegir el nivel 1. Y no vas a desbloquear al siguiente nivel hasta resolver una cierta cantidad de problemas sin equivocarte. Por ejemplo, si tratamos de resolver uno desde el nivel 1, pues, por ejemplo, me trae este ejercicio. Para resolverlo, solo tengo que colocar acá y ya tengo dos ojos. Por eso me pone J y 10 puntos. Pero, por ejemplo, si me llego a equivocar, como lo voy a hacer a propósito acá, tiraré acá, me da una oportunidad más para intentarlo. Si me vuelvo a equivocar, ya me la marca como mal. Aquí ya, como la tuve bien, me puso que soy bien con 5 puntos. Y, por ejemplo, en este, para evitar que haga dos ojos, primero tengo que evitar que me mate esos dos grupos. Entonces, tengo que darle a Tari esos dos, a esas dos piedras de ahí. Ah, no, me la marco mal. Ah, no, tengo que evitar que haga dos ojos en el grupo grande de piedras blancas. Coloco ahí. Ay, no. Bueno, aquí, pues, tengo que, colocar una piedra acá para tener dos ojos y evitar morir. Ya me da los 10 puntos. Y aquí solo me falta colocar una piedra acá. Y ya está resuelto el ejercicio. Le ponemos a salir. Y ya conforme vayamos resolviendo los ejercicios, se van a ir desbloqueando los demás niveles. También podemos jugar con una IA inteligente. Que, por ejemplo, aquí, dependiendo tu fuerza, también puedes seleccionar al enemigo con el que quieres jugar. Por ejemplo, está Bobby, Kevin, y pues cada vez se va a hacer más, ¿no? Hay algunos que, como podrán ver, se necesita con la versión pro, que pues es de paga. Y pues hay bastantes contra quiénes jugar, ¿no? Por ejemplo, este que es de nivel 5. También podemos revisar algo que se llama, pues, es una tabla de posiciones. Y están todas las personas que juegan ahorita y tienen cierto puntaje. Como vieron en los puzzles, te dan cierto puntaje. Y entre más puzzles resuelvas, más puntaje te van a ir dando. Y entre más difíciles sean, también más puntaje te van a dar. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en el lugar 326. Y aquí en el tabla solo llega hasta el 100. Que tiene 800 puntos. Yo solo tengo 35 puntos para haber resuelto los ejercicios de hace un rato. Mira, ahí se ve que está Alan en el 79. ¿Quién? Alan. Alan. Alan, sí es cierto. Alan está en el 79. También puede que esté Alias de México. A ver. No, creo que no hay ningún mexicano arriba de él. No, tal vez Esteban. A veces está Esteban. Aquí puedes ver los puntajes de tus amigos. Yo, pues, no tengo amigos. Chale. Y también los mejores puntajes que se han obtenido por un día. Que, por ejemplo, Dan ha tenido 500 mil puntos. Después, en el siguiente, pueden ver sus amigos. Pues, como ya les dije, yo no tengo muchos. Bueno, no tengo amigos aquí agregados. Y también puedo enviar mis invitaciones a partir de mi código de amigos. Que es, le pongo invitar y usar código en amigos. Y ya puedo invitar a algún amigo que esté jugando esto. También está la tienda o store, que tiene varios ítems, como la versión pro, y también los otros ítems que te ayudan para resolver cruces durante el, durante, mientras, bueno, mientras los estás resolviendo. Y también están los avatares, que se compren con esas moneditas. Y también puede que cuesten dinero, ¿no? Y también está la colección o sección de estudio, donde hay varios ejercicios que se ponen en los puzles, que serían para, para practicar tal cual. Y eso sería, pues, todo de Badoop Pro. Podemos revisar ahora su Megopro, que tiene tres secciones. Tiene la sección de diario, la de problemas y la de progreso. En la de diario te dan seis problemas, pues, cada día. Son dos de nivel fácil, dos de nivel intermedio y dos del nivel difícil. Y también está la sección de problemas, que tiene cincuenta problemas de cada, de cada nivel. De básico, fáciles e intermedio. También se pueden obtener más problemas comprándolo en la, en la Play Store. Al igual que está la sección de progreso. En la sección de progreso te van poniendo problemas cada vez más difíciles para determinar la habilidad que tienes para resolver los Sumegos. Por ejemplo, yo ahorita no he resuelto ninguno, por lo tanto me tiene categorizado como diecisiete que hubo, pero si lo pusiera tal vez me pondría en, no sé, quince que hubo, si es que me pusiera resolverlos. Por ejemplo, ahorita vamos a resolver los doce fácil, va. Lo que se trata de hacer en un Sumego es generar dos ojos en tu grupo. En este caso nosotros siempre vamos a ser negras. Tenemos que generar dos ojos para evitar morir, porque estamos totalmente rodeados por blanco. Ok, si yo llego a tirar en T-16, ya me, ya perdí el juego, porque me acaba de tapar el único lugar donde puedo hacer más de un ojo, que es en S-15. Por lo tanto, T-16 no es el tiro correcto. El correcto debe ser S-15, donde el blanco puso hace un momento su piedra. De esa manera, blanco me da a Tari esas dos piedras. Y yo pongo esa piedra ahí para poder recapturar la piedra que me acaban de comer. Y ahora sí ya tengo dos ojos, que son en T-15 y en S-14. En el siguiente ejercicio, tengo que evitar que me maten ese grupito de negro que está rodeado totalmente por blancas. La forma correcta de hacerlo es tirar en T-2, porque así blanco no me puede dar Atari con T-6, porque si no capturo, y si me da, me capturo con el T-8, y si me da Atari en T-3, yo capturo en S-1. Entonces, esa sería la forma correcta de resolverla. ¿Las puedes poner, Iván, las blancas? Según yo te deja la aplicación ponerlas. Ajá, pondría esa y yo capturo. O, si llega a poner en T-6, yo capturo acá, en T-8. Por eso, el tiro corrector de negras es en T-2, porque así ya no me puede capturar. ¿Vale? Y si quiere llegar, bueno, tira acá, ¿no? Y si quiere tirar la de ahí, solo capturo acá y pongo en Atari el grupo blanco. Y ya si me llega a amenazar el Atari al grupo negro, solo capturo. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Excelente, Iván. Muchas gracias. Pues, le vamos entonces a dar la palabra ahora a Swami, para que nos platique un poco acerca de los conceptos, conceptos estratégicos. Así que, Swami, adelante. ¿Qué tal, este, al todo el público que nos está viendo? Pues, sí, bien, ya en este, a estas alturas de las transmisiones, lo que vamos a empezar ahora a ver ya, a profundidad, sería el uso de conceptos en el juego del Go, ¿no? Porque así como el ajedrez tiene sus conceptos, las matemáticas, los suyos, etcétera, en el Go existen también como términos clave y básicos que todos los jugadores que quieran mejorar tienen que conocer, ¿no? Son conceptos, digamos, este, muy básicos y son necesarios, ¿no? Su comprensión para poder apreciar la belleza y entender el juego de, este, del Go, ¿no? Así cabalmente como debe de ser. Bien, vamos a empezar con un concepto que es infinitamente básico y, bueno, lo vamos a ver en varias disciplinas. En el Go es muy útil y muy común es el concepto de velocidad. ¿Qué queremos decir con velocidad, verdad, ¿no? Muy bien, el juego del Go recordemos que es un juego de territorio y debemos de hacer más puntos que el oponente, ¿no? Entonces, si haces puntos más rápido que el otro, por supuesto, tienes más probabilidad de ganar. Aquí vamos a ver en un tablero pequeño de 9 por 9, este, a qué nos referimos con velocidad, ¿no? Apertura normal, recuerden, cada quien toma dos esquinas y aquí lo que hace Blanco en la tercera jugada, o sea, su segunda jugada de Blanco, en vez de irse por la esquina superior izquierda, que es esta, dejen activar las coordenadas, sí, ¿no? Lo común sería jugar en el Hoshi o punto estrella que está en C7, ¿no? Un segundo, hay que activar las coordenadas así, listo. En vez de tirar en C7, que es lo más natural, ¿no? Cada quien con dos esquinas, lo que hace Blanco y es un error muy común al inicio, a todos nos pasa, no se preocupen si lo han hecho o si lo hacen, es muy común, no pasa nada, que es tirar una piedra conectándola en cadena directamente, ¿no? Aquí en C4, lo que hace Blanco es jugar sólido, ¿no? Jugar justamente una conexión, pero vamos a ver por qué esto no es tan útil. ¿Por qué? Negro toma la esquina que no tomó Blanco, en C7, ¿no? Justamente. Y bien, aquí lo que hace Blanco, ok, Blanco ya es muy obvio lo que quiere, es la esquina inferior izquierda, y dice, yo voy a cerrar aquí, y es sólido, y el grupo ya está fuerte, pero si lo ven de lado de Negras, Negras tal vez no tenga ya las esquinas, pero sí tiene una fuerte influencia, ¿no? Ya tiene una proyección hacia tres de ellas. Y aquí, por ejemplo, pues hace lo que viene siendo un salto, que ahorita veremos a profundidad lo que es un salto, pero básicamente es tirar a un punto de distancia, ¿no? Dejando ese punto central, justamente esto tiene que ver con la velocidad, ¿no? Dejar un punto, lo que hace es que te estás ahorrando esa piedra, esa jugada que se va a jugar en algún momento, que lo más seguro es que hasta el final de la partida, para ya marcar, delimitar territorio y hacer el conteo correcto, ¿no? ¿Qué hace Blanco? Decide bajar, ¿no? Grave error, porque ok, es sólido, sí, son puntos, los de tu esquina, pero es lento, ¿no? Aquí Negro decide de alguna forma conectar virtualmente porque no hay una conexión directa, pero sí que lo que hace es crear como una base entre la esquina superior derecha y la esquina inferior derecha, ¿no? Y con esa jugada central lo que hace es como que conectar a los grupos, digo conectar de forma no directa, de forma virtual, temporal, por así decirlo, porque así ya todo el lado derecho se está como viendo, ¿no? Que se está volviendo negro, ¿no? Nuevamente Blanco hace esta mala jugada y ya, Negro decide conectar virtualmente sus piedras, ¿no? Aquí vemos que, pues, Blanco sí tiene seis puntos y ya tiene territorio fijo, pero tal vez Negro no tenga puntos fijos, pero sí influencia y básicamente las primeras y segundas líneas de esta parte del tablero, que no sé por qué no me las marca, pero yo las tenía marcadas, son de negro, ¿no? Esto me refiero con velocidad, o sea, esto es tal vez un ejemplo muy burdo, pero que a todos nos pasa, que es este, jugar piedra por piedra conectada, es muy lento, es muy malo, no lo hagan. ¿Sí, cómo, perdón? Lo puedes, lo puedes probablemente marcar con alguna de las herramientas que tienes ahí para que más o menos nos demos una idea adecuada. Claro, vamos a hacerlo de, vamos a hacerlo de forma rápida con este, con este editor de, de colores, ¿no? A ver, un segundo, ahí está. Para colmo no puedo marcar. Supongamos que estos puntos son puntos negros, ¿no? Todos estos. Perdonen ahí todo el rayonero de paint, pero sí, esos, esos en rojo son puntos negros y estos seis puntos que ves aquí son este, son puntos blancos, ¿ok? Entonces, así como colores para rápido, seis puntos blancos y negras tiene ahí aproximadamente, ¿qué les gusta? Unos 25, 30 puntos. Pero bueno, eso es básicamente para que quede bien claro, miren, aquí ya están marcando los puntos de, de negro, ¿no? Muy bien, ahora vamos al siguiente concepto que también es clave en el juego del Go, como veníamos viendo, ¿no? Los saltos te ayudan a la velocidad, te ayudan a hacer puntos más rápido, ¿no? Más velocidad, más puntos, mayor probabilidad de ganar, nuevamente lo repito, ¿no? Entonces, aquí hay cuatro jugadas muy orgánicas, normales, naturales en el juego del juego, en este talero que es de 13 por 13, y muy bien, en esta tercera jugada vemos que negro tiene la opción de hacer dos saltos aquí, ¿no? El salto, salto corto y salto largo, de uno o de dos puntos en A y en B. ¿Qué pasa aquí? Bueno, recuerden que saltar sí es más rápido, pero a su vez deja como debilidades, ¿no? Porque deja puntos de corte. Si negro salta en A, deja K4 como un posible punto de corte o de invasión enemiga, en este caso que blanco tire en K4. Vamos a tirar aquí normalmente, dice blanco, ¿no? Todavía no es prudente cortar, y aquí blanco tiene dos posibilidades, este, vamos a ver ya los saltos, aquí y aquí, perdón. En C y D. ¿Qué pasa ahí en C y D? Es un salto de uno y dos puntos, pero de lado, ¿no? De costado. El salto de C, blanco C, aquí, déjenme quito esto, aquí blanco C es este, un salto de caballo, ¿no? Como en el ajedrez, en L. Ya lo vimos en la transmisión anterior, es un salto de dos, dos así, dos y uno o abajo, arriba, ¿no? Entonces, es un salto de caballo, como en el ajedrez, ¿no? Ah, ok. Aquí lo que hace blanco no salta aquí en E11, sino decide saltar en F11, ¿no? En F11 es un salto de caballo también, pero es un salto de caballo largo, y es muy común tirarlos en las esquinas para afianzar la influencia, proyectarte a la esquina que en la cual estás haciendo ese salto, esa extensión, también le llamamos. Y bien aquí, en negro, lo que decide es, pues, hacer otro salto, ¿no? Que tiene varias opciones. Puede jugar en H11 para, pues, este, nuevamente, afianzar su esquina, o bien jugar en L8 o L7 para, de alguna forma, conectar a posteriori sus dos grupos de, de sus dos esquinas, ¿no? Lo que hace negro, pues, es esto, justamente, tirar en L8, haciendo otro caballo, y a su vez, si se dan cuenta, es un doble caballo, ¿no? Aquí hay un caballo en L, y aquí hay otra L, pero hacia, hacia más, más hacia abajo, y es una L, un caballo largo, ¿no? Un salto de caballo largo. Bien, aquí blanco tiene, veamos, la opción, nuevamente, de hacer un caballo hacia cualquiera de los dos lados, o un caballo largo, también se vale, o un caballo, un salto, inclusive, corto, largo, corto, largo, ¿no? O también, puede aquí hacer un saltito, ¿no? En H11, ¿ok? ¿Qué es más práctico para blanco? Digámoslo así, ¿cuál es la jugada más grande? Ahí sí pueden escribir, escríbanlo en los comentarios, a ver qué letra les conviene más, ¿no? Aquí, ya de una vez les digo, a ver si le adivinaron, el salto más rápido y más prudente para blanco, es en A, ¿no? Inclusive, en D, pero entre más largo salten, más riesgoso es ese salto, pues deja más puntos de corte entre los espacios, ¿ok? Entonces, aquí, sí, blanco, le conviene tirar en, en A, porque al hacerlo, pues afiancía sus dos esquinas, ¿no? ¿Ya vieron? O sea, ya está súper afianciado, afianciado, y lo que tiene que hacer aquí, negro, es ya decidir entre extender otra vez, o ya invadir directamente, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Regresemos a lo que les decía del punto de corte. En este primer salto de la línea de K, K3 y K5, en el, en A, tenemos un corte, ¿no? Ese es el problema de los saltos, que deja puntos de corte, ¿no? Entonces, si aquí, pues se mete blanco, lo que puede hacer, en negro, es justamente darle un Atari, que puede darle Atari en J4 o en L4, ¿no? Entonces, si le da el Atari aquí, blanco tranquilamente sale, y pues negro tiene que conectar en J5 o en J3, donde quiera conectar, y si un blanco se aferra a cortar esos dos grupos, separarlos, para atacar, porque recuerden que cortar es una medida eficaz para el ataque, la invasión, e inclusive para matar grupos, pues aquí, este, tranquilamente negro baja, blanco trata de huir, ¿no? De seguir el corte, y pues negro tapa, ¿no? En L2, aquí tranquilamente, aunque blanco siga molestando a negro, amenazando el punto de K2, pues conecta, ¿no? Y aunque blanco trate de empujar aquí, pues, digamos lo que, aquí cerrando negro con la jugada 12, amenazando este Atari en primera línea, que recuerden que muere, entonces aquí tiene que tranquilamente conectar blanco, y pues no hay forma de que el grupo viva, ¿no? Bueno, de hecho, de hecho aquí hay como cositas, pero en general esta forma no vive, ¿no? Es un grupo muerto. Entonces, ahí, en esa secuencia muy natural, y les recomiendo que repitan, es, es malo cortar en un salto tan pronto de la partida, y no solo pronto, sino que, pues, no, no vas a obtener gran ganancia con este corte, ¿no? Hay, hay jugadas más grandes, como las invasiones, que en este caso, pues, vamos a ver, entonces aquí, ya vimos que se no. Aquí, pues, negro se extiende normalmente, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, regresemos a esta secuencia. Aquí hay puntos de corte en B, C, en, y en estas, ¿no? Que vienen siendo los mismos, G y E, que D y F es, es como, entre comillas, equivalente, ¿ok? Pero bueno, vamos a saltarnos esos cortes que veremos en otra transmisión, porque son un poco más problemáticos, y vamos a, bueno, básicamente son saltos, ¿no? Un punto dos, y de caballo, corto y largo, ¿no? Facilísimo. Muy bien, vámonos allá al siguiente término, que es un poquito más complicado, pero en el go se encuentra durante toda la partida, y es súper importantísimo entenderlo a cabalidad, porque es un concepto que se encuentran en varias disciplinas, ¿no? En cualquier, en, me atrevería a decir que en cualquier disciplina, ¿no? El que es, en el go le llamamos miai. Miai, los japoneses, porque está en japonés, es un término que entre, así, normalmente lo ocupan como puntos intercambiables, ¿no? Literalmente son puntos que se pueden intercambiar. Este, en resumen, para no confundirnos, es este, vamos a definirlo como puntos de valor estratégico, solo dos que son equivalentes, ¿no? Y que si, no importa quién lo tire, el otro va a ocupar el siguiente, ¿no? Aquí vamos a ver esta, esta forma, ¿no? En el grupo de la esquina inferior izquierda, este que está aquí, vamos a notar que A y B son puntos miai. ¿Qué quiero decir con puntos miai? Que si, como dijimos, si decide, bueno, aquí le toca negras, tiran a otro lado, decide blanco atacar este grupo, tirando en B1, negras, solo tiene que ocupar el otro punto, ¿no? Entonces, al ocupar el otro punto, blanco ya no puede seguir atacando este grupo, ya no le puede dar a Tari, no lo puede capturar. Es incapturable, inmatable, como le quieren decir, como dicen en el GO, incondicionalmente vivo, no se puede morir, ¿no? No le pueden dar a Tari, porque para comerte un grupo, para matarlo, le puedes, le tienes que poder dar a Tari al grupo, para comértelo, ¿no? Entonces, en este caso, ya vimos que A, si ataca blanco en A, pues no, no le hace nada. Y igual, si se aferra y dice, no, pues mejor B, pues, este, negras, tiran A, ¿no? Podrá parecer un concepto muy básico, pero en el GO, es complicado cuando en una partida hay muchos miai, se está cerrando el juego, sirve de amenaza, sirve para hacer más territorio, tiene muchos usos del miai, ¿no? Vamos a ver en la esquina superior derecha, que igualmente aquí funciona C y D, como miai, ¿no? C y D son miai, no importa si blanco ataca, ¿no? O sea, esto significa, el 1 es una jugada que tira en otro lado, ¿no? Entonces, digamos, blanco ataca en C y conecto en D, tranquilamente, ¿no? No pasa nada, tengo mis dos ojos, en J9 y en J7, ¿no? No le puede dar a Tari, ¿no? Supongamos que aquí trata de encerrarlo, y, pues, puede seguir haciendo otras jugadas en otro lado negras, y blanco no puede tirar aquí, ya ven, dice que error, ¿no? Porque es suicidio, y porque en el GOE si le vale el suicidio, blanco no puede darle a Tari nunca. Este grupo está incondicionalmente vivo. Igualmente, ¿no? Como lo vimos, si tira en D, blanco, para atacar, pues, tranquilamente, negro tira en D, ¿no? En C, perdón. Y entonces, ya hace sus dos ojos. Es lo mismo, es como un espejo, entre comillas, porque realmente no existen jugadas totalmente equivalentes, pero bueno, eso ya son un poquito cosas más difíciles, y básicamente es eso, ¿no? O sea, las jugadas MI no son urgentes, porque si me ocupas uno, ocupo el otro, ¿no? Entonces, lo dejan al final, son como jugadas de cierre, ¿no? Son más así como amenazas, jugadas de cierre, y, o para, no sé, molestar, inclusive, tratar de disdraer al oponente, que de eso no se trata algo, pero eso es posible, ¿no? En el juego. Ahora bien, vamos a ver otra cuestión de MI, en una apertura. Aquí es muy común que se ocupen los puntos estrella, ¿no? Olviden el otro tablero, imagínense que está ocupado por más piedras, pero ahora blanco va a tirar su jugada aquí, ¿no? Debajo del Hoshi, Hoshi o punto estrella, que son las marcas, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Estas marcas se llaman Hoshis o estrellas. Y bien, ¿aquí qué pasa? Si blanco tira aquí, este, A y B son MI para negro, en ataque. Si negro ataca en A, blanco simplemente se extiende en uno, en uno, blanco, perdón, aquí no sé por qué me dio negro, se extiende en uno y pues ya tiene una base, ¿no? Estas dos piedras forman una base aquí donde le es fácil vivir o salir al centro, ¿no? Saltar al centro. Entonces no hay mayor riesgo. Si negro decide como presionar del otro lado, pues tranquilamente blanco se extiende hacia el otro extremo y ya. O sea, no hay diferencia alguna. Es como un espejo y ahí tiene su base igualmente, ¿no? No es, este, no, no hay, no urge a negro atacar en uno, pues. Puede tirar en otro lado, en otro lado. Ahora, vamos a ver ya el último concepto de MI, que es este, ya en un, en una secuencia de esquina en apertura muy común, digámoslo así, que en el GO, pues, miren, después de, ahí dejen desactivar esta revisión, después de que blanco tira activo coordenadas, un segundo. ¿Me explicas un poquito cómo es que se da esa posición? Sí, claro, en el algo, algo fundamental, es el equilibrio, ¿no? Es este, que haya como balance. Balance es una palabra muy clave. Y una secuencia de esquina, lo que busca es eso, ¿no? Un balance entre blancas y negras, que si alguien quiere territorio, se le queda territorio, y si alguien quiere influencia, se queda influencia. O los dos influencia, o inclusive los dos territorio. Estas secuencias de esquina, en el GO las conocemos como Yoseki, ¿no? Este Yoseki es común, y bueno, justamente lo que busca es eso, ¿no? O sea, aquí, con esta jugada de C3, lo que busca blanco es la esquina, ¿no? Si se hubiera extendido a G3, tal vez, o inclusive seguir subiendo a D5, pues busca influencia central, ¿no? Pero como negro tiró en J3, pues ya no hay muchas posibilidades de blanco más que esquina, ¿no? O seguir atacando acá, pero pues aquí presiona la jugada de C4, y lo que hace, pues, negro solo es extender tranquilamente, ¿no? Que aquí sí es válido porque, pues, me están atacando, ¿no? Se recargó D4 en la piedra de C4, entonces ya esto es un ataque directo a una jugada de contacto, por eso se extiende negro en esta formación, y ahora, pues, blanco esquina, ¿para qué? Para buscar base, ¿no? Aquí sigue presionando negro, y, pues, blanco baja, ¿no? Tranquilamente. ¿Por qué baja aquí, y por qué no hace B2? B2 es un error, porque le deja el Atari C2 a negro, y si blanco conecta, pues, entra negro y ya se comió esta piedra, ¿no? Básicamente, por eso no es bueno jugar este jane, o abrazo, en B2, ¿no? Entonces, lo que se hace es jugar tranquilamente, sólido, en C2. Ahora, esta siguiente jugada negra ya termina, entre comillas, la secuencia de esquina, y le permite a blanco jugar en otro lado, ¿no? Ya no jugar localmente en esa esquina inferior izquierda, sino jugar en otra parte más grande, que recuerden, hay que siempre buscar la jugada más grande, el territorio más virgen, o lo que quieran, como quieran, en una apertura es fundamental ocupar puntos clave de que estén abiertos, ¿no? En este caso, ya blanco, este, tiran otro lado. Tiran otro lado, pero, ¿por qué tiran otro lado? Por algo bien bonito, porque aquí en B2 y G3 son puntos MIAI, ¿no? A y B, los puntos que marco, son MIAI en el sentido de que, ok, negro dice, yo te voy a presionar y te ataco, me acerco, te encapsulo, te presiono, a ti blanco, en esa esquina. ¿Y qué tiene que hacer blanco? Pues tranquilamente, como ya usó otra jugada en otro lado, no le preocupa, tira en B2, porque es un punto MIAI. Al tirar en B2, lo que está haciendo es asomarse a la esquina para ya solidificar esa base que, entre comillas, ya estaba, ya estaba puesta, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, ahí ya no hay como, este, mucha, mucho que hacer, porque además tiene iniciativa blanco, ¿no? Está amenazando aquí darle un Atari a la piedra de B3, la piedra negra, ¿no? Tirando en B4, ¿no? Dándole un Atari en primera línea. Entonces, lo que tiene que hacer negro, pues, es conectar, y ya como que blanco hace bien su base, y como que negro puede cerrar ahí, o cerrar en uno, vamos a cerrar en uno. Y ya, pues, tiene dos ojos, ¿no? Ahí ya es muy claro, porque, este, tiene una base, no se puede matar ese grupo, pero, en este caso, si dice negro, ah, pues, entonces, en B, en G3, la jugada de B, o sea, en G3, dice, ah, pues, entonces no funciona, pero ¿qué pasa si hago B2? Recuerden, es un MIAI, que hace blanco, tranquilamente blanco, se va a extender en G3, y nuevamente, tiene una base, ya no puede seguir negro presionando, puede, tal vez, tapar, o no sé, ya, lo más común aquí es una base, o tirar en otro lado, ¿no? No pasa nada. Ya, esas secuencias que quedan ahí abiertas, recuerden que se juegan ya más avanzada la partida, porque ya tirar ahí localmente es muy pequeño, ¿no? Y nuevamente, con esta noción que vimos de velocidad y saltos, la velocidad, entonces, tienes que tirar en otro lado, tienes que ser más veloz, si tiras ahí, es tirar lento, ¿no? Jugar veloz es, es jugadas amplias, tal vez riesgosas, porque vimos que dejan puntos de corte, pero son jugadas importantísimas para llegar antes a un mayor puntaje, ¿no? Y bueno, ahí dejo mi exposición, le cedo la palabra a Emil para el siguiente, ¿ok? Entonces, dejo de compartir pantalla. Perdón, tengo, muchas gracias, Swami, me parece que son conceptos que cuando los alcanzas a dominar, obtienes un avance cuantitativo importante en tu comprensión del Go. Entonces, tenemos un poco de bibliografía al respecto de estos conceptos. Si alguien estuviera interesado, nos puede enviar un mensaje, con mucho gusto se la compartimos. Y bueno, ahora vamos a proceder a la revisión de la partida de Reve. Entonces, ahorita Reve va a ser la protagonista de esta siguiente etapa, yo voy a comentar un poco de algunas jugadas. Entonces, para eso voy a compartir aquí el archivo de la partida que ya tengo listo. Perfecto. Antes de empezar, les quería nada más comentar a los que han estado escribiendo en la transmisión, que cualquiera que no sepa o apenas esté comenzando con el Go, ahorita tenemos abiertas sesiones donde pueden aprender y se les puede explicar varios de estos conceptos lo mejor posible, en cuanto sea de mis capacidades. Este, que si nos escriben con todo gusto a la página de taller de UNAM, les respondemos. Y también si tienen más sugerencias para la siguiente transmisión o de las apps, nos pueden seguir escribiendo. Entonces, les comentaré. De esta partida, hace el julio pasado, que acaba de pasar, por parte de la Federación Iberoamericana, se realizó una liga femenil, que es de toda Iberoamérica, donde hubo una alta participación, tanto de México, Colombia, Guatemala y muchos países latinoamericanos. Esta es una partida que yo jugué en la tercera ronda con mi oponente, que en este caso es el usuario se llama Anderansi. Yo soy Piedras Blancas y ella es Piedras Negras. Entonces, voy a proceder junto con este Emil a hacer un poco de la revisión de esta partida. Esto es muy recomendable que hagan cuando hagan partidas grandes de 19 por 19 y tratar de revisar su partida, porque se dan cuenta de cómo pudieron haber jugado más o qué acciones tenían en ese momento. Y es algo que les recomendamos muchísimo. Entonces, para empezar, Emil, supongo que lo vas a ir avanzando tú. Correcto. Muy bien. Al principio tenemos normal, como bien lo dice Swami, bastante orgánico. Cada quien tomó las esquinas en los Hoshi. Posteriormente, esta Anderansi hace un Kakari para evitar que yo lo logre colocar en la posición de R6. Y yo coloco una piedra que es bastante pegada a la mía para tratar de proteger mi zona, que en este caso es la parte izquierda inferior. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí yo la recomendación que te haría, Rebe, es un poco retomando lo que decías Swami, hacer un salto. Esta jugada en diagonal, si bien desarrolla tu piedra de la esquina, podría desarrollarlo un poco más si tú hicieras un salto de caballo o tal vez un salto de caballo largo en la otra dirección de donde se colocó negro para intentar abarcar este territorio. Recordemos que el territorio va a ser lo que esté entre la orilla del tablero y nuestras piedras. Entonces, alguna de estas jugadas creo que te ayudaría un poco más para consolidar ese territorio cerca de la orilla. Entonces, ella a la par también realiza una jugada muy pegada. Entonces, aquí, similar a lo que decía Swami, lo que le convendría al negro exactamente lo mismo es hacer un salto. Un salto de dos espacios para intentar rodear el territorio que esté entre la orilla del tablero y sus piedras. Porque cuando negro hace esta jugada, realmente no está rodeando ningún territorio aún. Entonces, eso no es bueno. Si quieres, seguimos. Sí. Entonces, yo vuelvo a avanzar hacia arriba. Este es un avance que es muy común. No es el mejor, pero es muy común que se haga. Entonces, ella me presiona. Yo vuelvo a avanzar con la siguiente piedra arriba en ocho, si mal no recuerdo. Ah, al contrario. En este punto, yo observé que ya no me servía tanto construir esa pared cuando todavía tenía todo descuidado del lado izquierdo superior. Entonces, para mí, a la vez que ella hizo un cacari en la parte de bajo mí, yo hice lo mismo, pero en su esquina superior. Ella lo bloquea. Ahora yo realizo un salto. Y ella hace esta figura para tratar de evitar que yo llegue a avanzar más hacia su esquina. Ok, entonces, respecto a esta jugada, normalmente en el go, cuando nos golpean una piedra, por lo general, extendemos sólido. ¿Y por qué extendemos sólido? Porque, por ejemplo, cuando tú haces esta jugada de brinco, permites que el negro juegue este jane o este abrazo en B14. Y lamentablemente aquí tú no puedes bloquear el avance de negro, porque el negro te puede dar atari, tú conectas y luego te puede dar atari mortal a esta piedra de B13. Entonces, realmente aquí el negro está extendiendo su esquina y tú solo quedas con tres piedras hacia arriba. Por lo general, tú al extender, cuando el negro intenta hacer este jane, tú puedes bloquear y no hay ninguna debilidad en tu figura. Negro podría conectar y tú, al fortalecer de esta forma, proyectas territorio hacia esta dirección del tablero. Y negro todavía aquí su forma no es completa. Entonces, aquí el negro todavía tiene que hacer una jugada más para cerrar la esquina. y entonces tú podrías hacer algo de este lado, lo cual hace que la posición blanca sea mejor. Entonces, hay que tener cuidado cuando nos peguen las piedras, defender sólido. En este caso, sí es bueno jugar sólido para ser más fuerte y resistir el ataque del rival. Gracias. Entonces, continuamos. Yo ahí realizo un jane para tratar de limitar su esquina. Es muy peligroso por este corte. Porque aquí esta piedra blanca está débil. En cualquier momento, aquí el negro podría dar un atari. Y entonces, estas dos piedras blancas son divididas. O, y esta piedra blanca también la podrían intentar capturar hacia abajo. Y estas tres blancas estarían, ahora cuatro, en peligro porque tienen a las negras de este lado y a negras. Entonces, ahí las blancas están en una situación complicada. Entonces, aquí lo más recomendable para blancos sería conectar su fuerza. Pero bueno, vamos. Vamos, esto es un simple comentario y de lo que se trata es de aprender, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Aquí el negro, sin embargo, no cortó, sino hizo esta jugada, que es algo que llamamos, ¿cómo llamamos esto, Iván? Tu micro. Volver sólido, ¿no? Esta jugada de E16, ¿sabes qué, esta forma, qué jugada, qué nombre tiene? No, el triángulo vacío. El triángulo vacío. Si se fijan, estas tres jugadas hacen un tipo de triángulo que queda vacío. Esa jugada, evítenla a toda costa en sus juegos. ¿De acuerdo? Triángulo vacío, Iván. Perfecto. Esteban está comentando por ahí. Gracias, Esteban, por la aportación. Ok, entonces, negro hizo un triángulo vacío y Rebe, de alguna manera, compuso la figura. Ok. ¿Te cedo la palabra, Rebe? Muy bien. De hecho, me he dado cuenta en muchas de las sesiones que he jugado contra otros, que apenas están empezando, que hacen muchísimo eso del triángulo. Es algo que lo hacen muchísimo. Entonces, sí es tratar de identificarlo, porque sí es algo recurrente en muchos de los juegos. Este, continuamos. Muy bien. Entonces, aquí, de nuevo, ella hizo un salto y trató de evitarme. Yo, en este caso, lo seguí jugando sólido. Bueno, traté de jugarlo sólido. Aquí, Rebe, te conviene cortar al rival. Podrías hacer algún tipo de secuencia como esta, y entonces, el negro queda apachurrado, y tú quedas fuerte hacia arriba. ¿Qué es parecido a lo que sucedió, de hecho? Ok. Realizo un salto. Posteriormente, ella realiza el mismo salto. Y en este punto, yo ya corto. Pujo a la piedra y decido cerrarlo, con lo que ella aprovecha para tratar de proteger la esquina superior. Entonces, fíjense, aquí el problema de la posición de negro es que está dejando muchas debilidades. Si se fijan, vamos a ver qué tantas debilidades hay. Aquí hay un punto de corte. Aquí hay un punto de corte. Aquí hay un punto de corte. Entonces, son demasiados puntos de corte los que tiene aquí negro, y eso no es bueno para consolidar territorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo como blanco podría hacer la siguiente secuencia. Podría dar Atari aquí. Negro extiende. Luego podría dar Atari acá. Negro baja. Y luego podría... ¿Qué podría hacer? Déjenme ver. Creo que podría amenazar con capturar estas dos negras, a lo cual negro tiene que defender. Y posteriormente, yo podría capturar estas negras en una escalera. Entonces, si lo ven, aquí la posición de negro se derrumba, ¿verdad? Todo eso que podría haber sido territorio negro, se vuelve una gran captura para blanco. Entonces, lo que nosotros recomendamos en sus juegos es no dejen puntos de corte. Aquí el negro podría defender este punto de corte así. podría, tal vez, extender, donde si bien hay un punto de corte no es tan grave porque puede el negro defenderlo. O defender el punto de corte de esta forma. Entonces, no dejen puntos de corte. Podría ser la moraleja de esta sección del juego. Ok, seguimos, Rebe. Muy bien. Entonces, en este punto yo ya vuelvo a la jugada inferior, que la verdad no sé qué tan correcto está, pero decidí que era en ese punto pausar ahí y continuarme en otro punto. Rebe quiere hacer todo esto de territorio, lo cual es ambicioso, pero es una buena actitud. Este avance es uno que es muy común que se haga, pero no siempre es lo mejor. Entonces, este, yo decidí en este caso hacer un salto, porque para mí era muy rascoso seguirme como tratar esa diagonal. Rebe, aquí lo que dice es que tal vez podría haber hecho esta jugada para mantener la lucha por el frente de batalla, por decirlo de alguna forma. Pero como ella ya está ganando, dice que con esto es suficiente, lo cual es correcto. Y entonces, como blanco está proyectando mucho territorio aquí abajo, negro viene e invade, o se aproxima para evitar que todo eso se consolide como territorio blanco. Yo trato de hacer este, pinzarlo, este, bordearlo por ambos lados. Conecta abajo. Yo trato de, lo más posible de que no crezca más. Entonces, esta jugada es muy buena, Rebe, porque cortas al rival en dos secciones y pones en peligro al negro. Muy buen, muy buen instinto. Aquí es Atari, entonces blanco tiene que conectar. Negro toma la esquina, que si bien pierde la esquina el negro, no es grave porque el blanco gana hacia el centro. Aunque aquí Rebe, te convendría bloquear aquí. Porque si te fijas, negro no te puede capturar. Entonces, esta jugada no es, tú aquí puedes resistir la pelea de esta manera. Y entonces, estas tres, más bien estas cuatro negras, quedan flotando en lo que es un montón de fuerza de blanco. Hay blanco aquí por todos lados. Entonces, esas cuatro negras las van a hacer difíciles. Ok. Porque ahí la esquina es muy grande. El territorio de la esquina, recordemos, es lo más grande. Entonces, aquí probablemente a Rebe le convenía bloquear la esquina, porque no hay forma que el negro capture esta piedra de cuadrado, ¿de acuerdo? Ok, entonces seguimos. Sí, por favor. Y ya estamos, nos vamos a tomar cinco minutitos más y terminamos para que el público termine un poco de ver cómo es que Rebe gana esta partida. Ok, entonces esto, como bien dijo Emil, entró un poco más hacia la parte inferior, precisamente porque yo ya no lo cerré más. Entonces, ahora mi preocupación es tratar de evitar que se meta más y poder cerrar lo más posible esta parte. Aquí sucede algo interesante en estas siguientes jugadas, este, que ya estamos cerrando, digamos, esa esquina. Si lo puedes seguir colocando. Sí, perdón. Porque en este punto terminamos de cerrar casi por completo la esquina, cosa que no era necesaria todavía a este punto del juego. No tanto porque no se tuvieran que cerrar, sino porque esta jugada que a continuación se hizo de G2 es más importante. Esta terminación no es tan grande como invada todo, aparte que los cierres es lo último que se hace, jugar la última línea es lo último que haces en el juego. Y es algo que se enfresquen, que tienen que checar muchos de los que juegan, si ya hay veces que juegan hasta cerrar una línea sin que sea necesario. En este caso, como bien acaba de poner la secuencia de mil, yo pude haber, este, cerrado la otra parte primero y aún así permitir tener todavía gran parte de la, este, también del otro lado. En este caso, como negro siguió el mismo modo de cerrar la esquina, no tuve tanto problema porque no se decidió meter más a este punto de G2. Negro podría jugar esta y sería muy incómodo para blanco. Ahí el negro está entrando al territorio de blanco, en cambio de esta manera, si se fijan, el territorio de blanco queda perfectamente sellado. Ok, Rebe, si quieres, vámonos a la parte, a la parte como crucial. Ah, aquí esto es crucial, definitivamente. Estos son errores muy comunes que llegan a pasar en todo el juego. Por mi lado, yo estoy bastante protegida. El cómo avanzar, por eso yo puedo tener las tres en diagonal porque tengo la piedra en H3 que me protege de cualquier entrada que haga las piedras negras. Pero en el caso de negro, al él colocar en G, tiene que protegerla. Pero al proteger esa piedra en 1G, deja un punto de corte en D2, que es crucial porque deja en atar y todo ese grupo de piedras. Entonces, es muy común que se hagan estos tipos de cerrar al punto inmediato cuando realmente tienes que cerrar más arriba y después encargarte del punto que está chocando directamente. Es mejor que en ese caso hubiera dejado morir la piedra en 1G y haber protegido el punto en D2. Correcto, Rebe. Muy bien. Aquí podemos ver el poder que tiene Rebe, taller de GoNam, presente. Ok. Entonces, continuamos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Nada más nos vamos a detener cuando haya cositas, como las anteriores. Este es un cierre relativamente normal, aunque ahorita va a ocurrir un poco de falla por parte de negro. Entonces, Rebe hace un corte intentando explotar la debilidad que tiene negro, la que comentábamos anteriormente. Ay, perdón, es en pleno la luz que ya aparece aquí. Precisamente porque a lo largo de la figura de negro tiene igual todavía varias debilidades que puedo aprovechar. y que tienes que tomarte el tiempo para pensar cómo las defiendes. En este caso, no tenía yo la ventaja tanto, sino que no la puedo defender tan bien, como debía haber sido el caso. Entonces, aquí se captura el grupo negro y es una pérdida muy fuerte para negro, porque ya de la parte superior que tenía por completo negro, ahora yo ya entré y se la dividí. Eso reduce bastante el territorio que tiene negro. Ok, y si aquí no se va a alcanzar a ver, pero si ven ustedes, aquí hay unas opciones y dice marcador aproximado, como lo sacan una ventanita, aparte no lo alcanzan a ver, pero dice blanco más 73 puntos. Entonces, en este momento del juego, podríamos ya decir que blanco ha ganado. Si se fijan, blanco cerró aquí un terreno, todos estos espacios vacíos que quedan de este lado va a ser el territorio de blanco. Entonces, realmente es un espacio muy grande y negro todavía de este lado, no va a alcanzar a consolidar. Les voy a enseñar nada más un poco más adelante lo que sucede. Un poquito más adelante, Rebe invade el lado derecho, que pareciera territorio de negro. En este momento, de todas maneras, Rebe por el marcador aproximado va arriba por 60 puntos, pero como Rebe no tiene piedad de sus oponentes, hace una invasión y satisfactoriamente hace sus dos ojos con esta jugada de S14. Entonces, bueno, en este caso, Rebe, pues, ha estado entrenando, ha estado dando clases, ha subido mucho de nivel, le damos una felicitación. Y bueno, chicos, ahora sí se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho su atención y su participación en el chat. sigan comentando. Como decía Rebe, la pueden contactar a través de un mensaje directo si nos envían un mensaje a taller de Bounam. Ella está coordinando los cursos para que ustedes puedan aprender más. Ella casi seguramente va a ser su maestra, entonces, está garantizado el nivel. Y, pues, bueno, les quiero agradecer a Iván por acompañarnos en esta ocasión. También a Talit, que anda por ahí, que, bueno, fue su primera transmisión. Y vamos puliendo detalles para que las siguientes poder ofrecerles contenidos de calidad y divertidos para ustedes y que sigan aprendiendo Go. No sé si alguno quisiera dar algunas palabras de despedida. Este, sí, yo. Gracias. Como bien les dijo Emil, yo contesto casi siempre los mensajes lo más rápido que puedo. Entonces, cualquier duda o cosa, estaremos siempre en la mejor disposición para atenderlos y decirles cualquier cosa. También si tienen cualquier sugerencia o cosa que quieran ver que veamos en estas transmisiones, sería un gusto que lo pudieran dejar en los comentarios sabiendo que esta Argelia acá había estado hablando mucho sobre otra app sobre Crazy Stones. Entonces, si tienen sugerencias para que podamos revisarla o así, pues, están completamente aceptadas. Y gracias por hoy. Ok. Bueno, de nuevo, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo? Perfecto. Pues, de nuevo, gracias. Y si todo sale bien, nos vemos jueves de la próxima semana. Un gustazo y hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye, bye. Gracias.